En la vida, en el momento que estábamos anticipando la promesa que va a cumplir el pionero, decía así más de 600 personas dicen me gusta a su transformación del pionero en pionera y va a aceptar el desafío, el reto, bueno hubo más de 3000 me gusta, el pionero viene al estilo Freddie Mercury en el video I want to break free, adelante, pionero. I want to break free, adelante, pionero, 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 pionero. Pionero, 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 pionero Yo amo el famoso, el carré. ¿Cómo hacia atrás, fío? ¿Cómo hacia atrás? ¿Me quiere tocar? La vueltita, la vueltita. Te falta un poco de cola, Rubén. Bueno, esa es... ¡No! Bueno, impresionante, Rubén. ¿Vos hubieras sido una linda señora? Bueno, un primerísimo primer plano, señor director. A ver, te dejamos. O sea que siempre, siempre quise hacer esto. ¿Qué hacen las chicas ahora? Rubén, la próxima, las hay que depilarse, ¿eh? A ver. ¿Vos sabés que encantaron los zapatos divinos? Soñé siempre con R. ¿Qué tal la media con R? ¿Cómo se siente, Rubén? Es divina. ¿Sí? ¿Vos sabés? Se rompe al poner. ¿Qué? ¿Dónde se rompió? ¿Puedo darme un gusto? Sí. Ay, va a depilar. ¡Es guaputa! ¡Ay, no, Rubén! ¡No me dirás que ahora ya son guaputas! Me di todos los gustos, me senté, crucé las piernas y cuidé mi joyera. ¿Te gusta, Samy? Sí. ¿Cómo caminé? ¿En serio? Me impactaste. No necesito que el tío Pionero camine un desfile desde ya. Dale, dale. ¡Aquí está! ¡Van ustedes! ¡Porque tienen vuelta! ¡Aplausos! ¡Bueno cumplido, eh! ¡Bien, Rubén! ¡Taco! ¡Esto es tener bien puesto lo que hay que tener bien puesto! Claro, hay que tener... Un detalle importante, un detalle importante Esto es un juego, señor ¡Van a ir a tomar más en serio todo! ¡Van a ir a tomar más en serio todo! ¡Los músicos! ¡Un saludo especial a mi mamá! ¡Aplausos! 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 ¡Que se hizo un desafío! ¡Y si alcanzaba 600 de gusta! ¡Vos te ibas a vestir a una mujer! ¡Sí! ¡Y en realidad alcanzó casi 3.000 de gusta! ¡Sí! Bueno, y ahora quiero saber qué opinan, eh! ¿Qué opinan? ¿Quiere que baile? No, que baile a bailar ¿Viste los invertidos? Entonces, que para que aproveche y le presente a los muchachos bailar ¿Pero puede bailar también, Rubén? ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Vamos al cine! ¡Ahora ya estoy en el círculo de confianza, Rubén! ¡No! ¡Ahora me va a permitir! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Lo mismo me tiene miedo, ¿Viste? ¡Igual te tiene miedo! ¡Lo mismo me tiene miedo! ¡Debajo de todo eso siempre está el pionero! ¿Le puedo dar otro gusto? ¡Vamos al listo! ¡Vení mamá! ¡Vamos al listo! ¡Vení! ¡Vení mamá! ¡No! ¡Hasta abajo! ¡Epa! ¡El choque! ¡El choque! ¡Voto, voto! ¡Ponto a la pared! ¡Bailá, bailá! ¡Ponto a la pared, vienes! ¡Es choque! ¡Pionero! Es hora de tu media mañana, ¿no? Es hora de mi media mañana. Quiero ver si te sale voz de mujer. ¿Pionero? No. No te vayas a caer, no te vayas a caer. No. No sale voz de mujer. Déjame un gusto sacarme. No. Solo estilita las piernas. Pero está fácil. Lacerita te va a ayudar. Te cansas, mujer. Oye, hace como las chicas en los 15 años. ¿Cómo es, cómo es? Yo me cansaba en los pies, quiero bailar. Y este, ¿dónde se lleva? ¿Cómo se lleva? ¡Ah, eso es! ¡Buena esa! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡La animadora número uno!